¡Vamos, millos! ¡Vamos! 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 Entonemos un ritmo a tu cielo, a tu tierra y tu puro vivir. Blanca estrella que alumbra en los Andes, hacha senda que va al porvenir. Blanca estrella que alumbra en los Andes, hacha senda que va al porvenir. Flor de razas con pendio y corona, en la patria no hay otra ni habrá. Nuestra ola repiten los siglos, Bogotá, Bogotá, Bogotá. Nuestra ola repiten los siglos, Bogotá, Bogotá, Bogotá. ¡Vamos! ¡Vamos, millos! ¡Vamos, millos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!